Hola chicas guapas, estamos acá en la nueva sede de Casa Foa en mi barrio, Devoto. Y me gustaría invitarlas a que conozcan los hermosos espacios que perfumamos. En esta oportunidad y con una mirada sensible, Estela Brieva capta el aura silenciosa de una vida de contemplación, considerando el lugar con su historia, su aire y su luz. Para este espacio elegimos nuestra fragancia Incienso y Madera de Oud. El misticismo de esta fragancia expresa el contacto del alma con la divinidad. La Madera de Oud aporta una categoría sombría y potente, pero a su vez genera calidez con toques dulces y ahumados. Produce así una exquisita experiencia oriental amaderada, creando una fragancia muy sugestiva. ¡Gracias!